Verde agua en un girón de atardecer y agua verde reflejando el totoral Remolinos de espinillos y silencios florecidos Flores silvestres deshojando el acordeón y acordeón alborotando mi cantar escondiendo grillos en su corazón de viento Tengo los ojos llenos de agua y lengua verde filosa y verde de llanará Como la paja brava que si acaricias no hace nada Mas si la quieren atropellar, lástima y sangrar Música Hay un verde de retoños del Sausal revolcándose mi alma por placer Y el sonido de ese salto de agua ya prohibido Hay un canto de agua haciendo florecer a un mucho más verde arroyo que ahí está O poniéndole al oscuro vendaval un nido Tengo los ojos llenos de agua y lengua verde filosa y verde de llanará Como la paja brava que si acaricias no hace nada Mas si la quieren atropellar, lástima y sangrar Tengo los ojos llenos de agua y lengua verde filosa y verde de llanará Tengo los ojos llenos de agua y naranja Como la paja brava que si acaricias no hace nada Tengo los ojos llenos de agua y lengua verde de llanará Como la paja brava que si acaricias no hace nada Pero pueden atropellar, lástima y sangrar Como la paja brava que si acaricias no hace nada Mas si la quieren atropellar, lástima y sangre Gracias por ver el video